Turismo Fitur inicia el miércoles 18 y se extiende hasta el domingo 22 y el grupo SN estará presente mostrando las novedades de esta feria que se celebra en Madrid, España, con reportes en vivo para el despertador y las emisiones de noticias desde el martes 17 de enero. SN te mantiene informado en Fitur 2023. El proyecto Propedernales será una iniciativa que promoverá inversiones y el desarrollo turístico y económico de esa provincia. Así lo consideró el gerente general de la fiduciaria Reservas, Andrés Van der Hoorst. Durante una entrevista en el programa El Despertador del grupo SN, Van der Hoorst, calificó como positivo que todos los hoteles de la provincia de Pedernales sean construidos mediante el fideicomiso, debido a que los inversionistas tendrán la oportunidad de intervenir administrativamente. Pero lo más importante de eso es que haya, que el turista cuando llegue encuentre excursiones, encuentre restaurantes, encuentre bares, que eso es lo que va a movilizar el área por ahí. Pero eso no lo hay en Pedernales. Se está construyendo ahora. El presidente Luis Abinader anunció que el próximo 4 de febrero inician la construcción de dos hoteles en Pedernales. El Consejo Nacional de la Empresa Privada juramentó esta noche su directiva para el periodo de 2023-2024, encabezada por el nuevo presidente Celso Juan Marrancini, ratificó como vicepresidente a César Darman. De inmediato, el empresario Marrancini se comprometió a continuar impulsando la agenda de trabajo de la entidad, tomando en cuenta los nuevos retos que se avecinan. Durante la ceremonia, ha entregado un reconocimiento al presidente Luis Abinader por su contribución al desarrollo del sector empresarial y la estabilidad del país. Lo que yo repito y repito todos los días, y yo digo, yo soy aquí, este es un gobierno proempresa, este es un gobierno proempleo, este es un gobierno proempleo, y este es el gobierno que siendo proempresa, que siendo proempleo, también hemos aumentado significativamente el gasto social. La nueva directiva del Conep representa 58 asociaciones que integran más de 60 mil empresas, además de otras 73 empresas cooperadoras directas. La entidad también entregó un reconocimiento al presidente saliente, Pedro Brache, por su labor institucional.